Llevamos 33 minutos de las 5 de la tarde, recuerdan, estamos hasta la hora 20 en que llega la noche de Canal 26. Vamos a retomar la información, nos vamos al Brasil. Así es, porque Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha confirmado que viajará a Bruselas para mantener una reunión con la Unión Europea. Buscará el acuerdo, cerrar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Hablamos, por supuesto, de los líderes de la Unión Europea y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El CELAC. No renunciamos a las compras gubernamentales, que es un medio para desarrollar a nuestros pequeños y medianos emprendedores, dijo Lula. En una ceremonia en la que reafirmó la apuesta de su gobierno en el sector de ciencia y tecnología. Según el presidente brasileño, concluir una negociación que comenzó hace ya 25 años interesa tanto al Mercosur como a la Unión Europea. Pese a que reiteró su disconformidad con el capítulo de compras gubernamentales incluido en el acuerdo alcanzado en 2019. Además de ese punto, el Mercosur ha manifestado recelo frente a un documento anexo al texto de 2019, presentado este mismo año por la Unión Europea, que establece unas nuevas garantías en materia medioambiental. Ese documento ya ha sido considerado por Lula como una amenaza a los productores agrícolas del Mercosur, bloque que trabaja en una respuesta a este texto que, en palabras del mandatario brasileño, deberá ser contundente.